Discreto partido en Enla Sassi, un 0 a 0 grandote, aunque hubo un penal en el encuentro que Fénix no aprovechó. Pablo Cepelini, en la primera parte, rematando de media distancia. Esta es de Pablo Álvarez, gana cigales, aparece el 20 por derecha, remató al arco, cerca del palo izquierdo del arquero pedrense Denis. Una vez más, de lo poco de la primera mitad, debutó Nathaniel Revetria como técnico del equipo de Capurro. Imágenes del segundo tiempo, salta Acuña, el más chiquito, gana por el segundo palo y el gallego Berbia terminó mandando la pelota al córner. Ahí está como fue el centro al área, ganó Matías Acuña, Romario Chico y el gallego respondió. Iba nueve minutos del segundo tiempo. Otra para Fénix y esta es polémica, se pide penal, para mí no hay, la vamos a repasar en algún minuto más. Cayó Acuña cuando corría con Araujo y para mí no es. Araujo va a ser protagonista otra vez, porque miren lo que pasa, acá hay un error defensivo. Saca a Berbia, se la tira al Riverense Araujo, se la roba Leonardo Fernández y Araujo lo baja. Antonio García, el árbitro del partido, no duda, cobra penal y amonesta al defensor del equipo del Turcuapud, que lo mueve al juvenil número 7, que él pide la volada, lo remata mal. Iberbia, también con mérito, contiene el penal, el partido seguía 0 a 0, tuvo la más clara, desde la pena máxima, el equipo visitante. Otro momento para Leo Fernández, tiro libre, Iberbia le dice que no, iba con efecto, pero el gallego respondió. No pasó demasiado en el encuentro, otra polémica, centro de Pablo Álvarez, para mí hay mano del Tito Ferro, que se cubre del balón, ahí la van a ver, el árbitro García no dijo nada, todos pidieron penal en el Asasi, 0 a 0, un punto para cada lado.